Con el objetivo de implementar procesos seguros y que no impliquen riesgos para las personas que laboran en el sector agrícola del país, la Cámara del Agro presentó la guía sobre el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. El mercado laboral guatemalteco tiene un alto índice de subempleo e informalidad, representando un obstáculo para las generaciones de empleo digno y mejores oportunidades para todos. Es por esta razón que estamos comprometidos en incorporar cada vez más trabajadores hacia el sector formal con cobertura social, manifestó este gremial en un documento. Estamos impulsando una guía de la aplicación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, específicamente en el sector agro. Como ustedes saben, aún en Guatemala es un sector en donde la mayoría de nuestros trabajadores se desempeñan. Realmente el sector agrícola, por su naturaleza, es uno de los sectores más riesgosos en cuanto a posibilidades de accidentes o riesgos de enfermedades laborales. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de momento, ha hecho una campaña preventiva, una campaña de formación. Y, por ejemplo, esta guía nos va a ayudar a llegar a sectores del área rural a donde hemos llegado con esta capacitación y fortalecer el conocimiento de esta normativa a nivel nacional. Por su naturaleza, este sector es uno de los más riesgosos en cuanto a las posibilidades de accidentes y enfermedades. Las medidas de seguridad son responsabilidad del patrono y de los trabajadores. Por eso es que debemos impulsar prevención, expreso al funcionario. Este documento, que tiene 45 páginas, aborda temas como los requisitos de seguridad en los lugares de trabajo, prevención de incendios, señalización, medidas para prevenir riesgos y enfermedades profesionales, protección de la cabeza, ojos, oídos, extremidades inferiores y superiores. El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional fue aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo 229-2014 y establece disposiciones dirigidas a los requisitos de seguridad de las edificaciones, las condiciones en que deben efectuarse las operaciones y procesos de trabajo, el suministro y uso de mantenimiento de equipo de protección personal. Para DCA TV Formo, Noe Pérez.